hoy voy a enseñarles una receta de pulpo y este es un pulpo miren cómo está divino este animal completo grande el cual vamos a poner a hervir en una olla grande con agua suficiente y sal por lo menos una hora y una vez esté bien blandito les sigo mostrando cómo es mientras tanto estamos también cortando unas papas en cuadros aquí las tengo remojando con agua porque las vamos a fritar vamos a servir como unos pulpos con patatas bravas bueno el pulpo ya lleva ahora una hora y un poquito más el hirvido entonces en este momento vamos a mirar la consistencia debe estar blandito y yo siento que está todavía los tentáculos están bien la cabeza está bien pero siento que el cuerpo le falta un poquito más así que lo voy a dejar unos 15 minutos y vuelvo a chequear la temperatura el cómo está de blandito acá ya tenemos el pulpo pasó hora y media si es necesario porque estaba muy grande una hora y media entonces ahora lo que voy a hacer es alistar la parrilla lo voy a sazonar con sal y pimienta y un poco aceite y lo vamos a dorar en la parrilla y después lo cortamos y al tiempo vamos a fritar las papas que se van a comer con la mayonesa que está preparando rafael que ya les voy a mostrar cómo se termina bueno yo sé que el pulpo y aquí lo estoy poniendo en la chimenea en la brasa a que se cocine pero pues no se cocine porque ya está cocinado pero sea que se adore y sobre todo a que tenga sabor a leña y mientras tanto estoy hirviendo las papas perdón tritando las papas abajo y ya tenemos nuestra mayonesa entonces ahora les mostraré qué vamos a hacer entonces yo veo que ya los laditos están dorados y que ya lo volteé varias veces por todos los lados así que lo voy a sacar y lo voy a partir vamos a hacer mayonesa entonces lo primero es un bol de vidrio tengo aquí una yema de huevo y uso esto para que no se me mueva el bowl cuando yo bata que tiene ahí una yema de huevo va a echarle un poquito de mayonesa de mostaza perdón para que emulsifique esto me ayuda a multiplicar si se le echa más más mostaza se llama dillonesa dillones en francés perdonarán en francés y esto es la clara la yema de huevo con aceite entonces tengo este frasco de aceite que tiene esta tapa que me va a permitir ir echándola despacio una yema de huevo es capaz de emulsificar mucho aceite entonces si vamos haciendo poco a poco poco a poco a poco con mucha paciencia y esto se va a comer toda esta tarra de aceite y una taza más de una taza más de una taza y un cuarto es un poquito al ojo y al lado tengo vinagre porque el vinagre me va a permitir darle sabor necesito limón también y agua para ir dándole mejor consistencia entonces es un poquito artesanal la manufactura pero así es que se hace mayonesa a mano listo bueno aquí vamos como ven aquí le estoy echando limón la consistencia está increíble esto es quiero hacer énfasis es una yema de huevo que recibe es capaz de absorber todo el líquido que uno casi que uno quiera hay un chef que se llama como así que dice que una yema de huevo es capaz de absorber todo el líquido que uno le ponga si no lo hace bien y es simplemente así es hacer así en ochos y ahí va hasta que absorba el aceite que uno quiera o hasta que tenga la consistencia que uno quiera esto es más de alojo de lo que uno quiera todavía le falta un poco más de consistencia voy a seguir echando el aceite se va a desmulsificar más y me va a hacer falta líquido y para eso tengo un poquito de vinagre y en qué momento se le echa la sal la pimienta y el flavor que uno quiera al final cuando usted al final se le echa sal recibe mucha sal entonces le puede echar buena sal se prueba y ahí uno ya sale a hacer otras salsas a base de mayonesa y ya está casi listo ya empieza a sacar un poquito de puntas y ya va a quedar un poquito más de aceite porque me parece que quede muy líquida es que le eche otro poquito de limón y ahí se vuelve más líquido entonces voy a darle un poquito más de consistencia pero mientras tanto le voy a poner pimentón de la vera hoy necesitamos el pimentón de la vera porque es con las patatas bravas pero si fuéramos a hacer de chipotle o si fuéramos a hacer de estragón y el sabor que uno quiera la hierba que uno quiera este es el momento de ponérsela al final pero ahí le falta más es como una cucharada para que quede roja pimentón de la vera para las patatas bravas con el pulpo ¿o qué le falta? una cucharada de mostaza de Dijon pimentón de la vera dos dientes de ajo finamente cortados y yo los doro un poquito en aceite de oliva para que no estén tan fuertes tres cuartos de taza de aceite de canola un huevo y una yema vamos a mezclar los ingredientes de una manera determinada en la licuadora para lograr la mostaza la mayonesa esta mayonesa es mayonesa brava para acompañar las patatas que las vamos a fritar en una licuadora empezamos por poner la mostaza en el fondo de la olla agregamos el ajo como les dije ya está dorado y listo agregamos la yema de huevo y el huevo completo y ahora prendemos la licuadora en lento perdón en lento y aquí vamos a ir agregando en un chorrito muy lentamente el aceite de esta manera se va a formar la textura de la mayonesa el agente aquí más importante es la mostaza que nos ayuda a lograr la consistencia que necesitamos actúa como un emulsificante muy importante también vamos a añadirle sal y pimienta y el pimentón de la vera antes de terminar y ya les muestro como debe quedar la consistencia de la mostaza de la mayonesa me falta todavía incorporar un poquito de aceite entonces destapo acá y le voy a añadir un poquito de pimienta un poquito de pimienta un poquito de pimentón de la vera y un poco de sal y sigo incorporando el aceite hasta que toda la taza se vaya y de esa manera va a quedar nuestra mayonesa listo lo pongo en una refractaria y esta es la consistencia que debe tener yo le voy agregando pimentón de la vera para lograr el color que me gusta como es patatas bravas pues me gusta que sea más rojo muy bien ahora les voy a mostrar cómo se hacen las papas bueno en una sartén grande el aceite suficiente para fritar y vamos a simplemente a poner las papas en una sola capa también a fritar se voltean y se cuidan y la idea es que queden así y se sirven les vamos a poner en la mesa un poquito de pimentón de la vera y se sirven con nuestra mostaza perdón mayonesa lo otro importante sal porque papas fritas sin sal no entonces le ponemos la sal le ponemos el pimentón y lo servimos con nuestra mayonesa brava y eso es nuestro pulpo y lo primero que yo quiero hacer aquí es separar los tentáculos porque los tentáculos es la parte linda esa es la que voy a usar para las papas eso no quiere decir que la cabeza y el resto del cuerpo no tenga sabor se puede usar para lo que uno más quiera pero lo lindo pues si son los tentáculos que vamos a a separar y vamos simplemente a cortar en trozos y vamos a mezclar con estas papas que ya están doradas y vamos tenemos la mayonesa la mayonesa la tenemos a un lado estas papas les ponemos sal maldón les ponemos pimentón de la vera vamos a ir armando ya les muestro como queda pero la idea es mezclar y se sirve con esta mayonesa ya ahorita les muestro y entonces simplemente se puede squirt la mayonesa encima se puede poner un ribbon en la mitad o se puede servir al lado y obviamente aquí están los tentáculos o se pueden poner los tentáculos al lado con unas papitas sí unas las